Eso no lo vamos a tomar Anoche desde mi alcoba, una discusión movía Era un tipo y una tipa, con tremenda gritaría Eso no lo vamos a tomar, eso se hinda Eso no lo vamos a tomar El tipo muy sofocado, con palabras se ofendía Y la tipa envenenada, de esta manera decía Eso no lo vamos a tomar, eso se hinda Eso no lo vamos a tomar Cállate la bocallilla, y déjate de porfiria No sigas con tu matraca, que llamo a la policía Esto no lo aguanto ya, se hincha No lo puedo soportar, porque se hincha No me deja trabajar, se hincha Si me agacho aquí, porque se hincha No me deja guarachar, se hincha No lo puedo vacilar, porque se hincha Porque me tiene cansado, se hincha Y me quiere destrozar, porque se hincha Y si me toca guía, se hincha Se hincha, se hincha No me deja No me deja No me deja Esto no lo aguanto ya Se hincha Lo que quiero es descansar Porque se hincha Yo no puedo trabajar Se hincha A todos les aconsejo que No discutan con nadie Mucho menos en la calle ¿Dónde va todo el que pasa? Mejor discute en tu casa Oye, bien este detalle Si me toca aquí se me hincha ya Si me toca aquí se me hincha ya Cuando llega la hinchazón yo no puedo trabajar Si me toca aquí se me hincha ya Es una cuestión muy particular Si me toca aquí se me hincha ya Adivina, adivina que será Si me toca aquí se me hincha ya Con esa morena no puedo bailar Si me toca aquí se me hincha ya Solo sé que esa cuestión a mí me va a matar Yo no puedo trabajar